Lecciones de la Biblia a continuación ¿Qué es la santidad de Dios? Empezar a entender este concepto es muy importante para facilitarle al Espíritu Santo su obra en nosotros. Hay dos cosas claras que dice en la Biblia con respecto a Dios. Número uno, que Dios es santo y todo el que quiera vivir y gozar de la felicidad, de la presencia física de Dios, tendrá que llegar a ser santo. Ese es un asunto claro. Y el segundo es que también Dios es amor. Si usted nota, esa santidad sin amor lo haría un Dios peligroso, un tanto detestable, con mucho poder, pero sin amor, pero gracias a Dios a esa santidad mezclada con el amor nos llega hoy hasta nosotros. Ahora, ¿qué es la santidad? Como santidad entendemos la pureza y la perfección moral del carácter de Dios. Esa es su naturaleza. Solo pensamientos santos, motivos puros, intenciones buenas, alejado totalmente del pecado. Esa santidad fue un atributo que Dios le compartió al ser humano con Adán y Eva en el Edén. Así que cuando Adán y Eva fueron creados, se les dio de una esa atribución. Eran seres santos. Podían ser tentados desde afuera. Por eso el diablo lo intentó. Pero desde adentro ellos solo emanaba pensamientos altruistas. Se veían en uno al otro con un respeto y una admiración. Ningún sentimiento vano, ni profano, ni pecaminoso salía de ellos. Pero lamentablemente el pecado dañó este plan. Para poder estar en la compañía de Dios y no ser eliminados por su gloria, necesitamos ser puros, limpios y santos. Ahora, la santidad de Dios consiste en esa característica que lo hace justo. Justo es que se ajusta a todo lo bueno y que todo lo bueno y todo lo perfecto vienen de Él. Por eso hoy se plantea un reto muy importante. Todos los que quieran ver a Dios, debemos llegar al estado de la santidad. Por eso dice Pedro en el versículo que leímos hoy, que se llega a ese estado de la santidad a través de un proceso que se llama obedecer, obediencia. Ahora, ¿cómo comienza y cómo funciona? Cuando un ser humano viene a Jesús con todos sus defectos de carácter, con toda su vida hecha añicos y pedazos, dice Señor, aquí estoy para que construyas mi vida. Yo quiero pensar diferente, yo quiero actuar de manera diferente y acepto a Jesús para que me ayude y su sacrificio lo acepto. Entonces, en ese momento empieza su santidad. Es una santidad en construcción, es una santidad en crecimiento que nos llevará toda la vida, toda la eternidad, todo el tiempo de este mundo. Pero que en la medida en que uno va siendo santo, es decir, yo voy obedeciendo lo que Dios me dice, ese es el estado de la santidad. Ese es el primer punto. Y el segundo es que la santidad no se refiere a una persona que no peca, casi le vemos la oreola arriba o que se le ven las alitas de lo santo. No, esa no es la santidad. La santidad es una persona que ha decidido apartarse de todo aquello que ni es puro, ni es justo, ni es bueno. Como perdimos esa santidad y es urgente volverla a tener y recuperarla, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Ahora, ¿te imaginas viviendo en esa santidad? Hoy, ¿cómo sería nuestro trato, nuestro mundo, nuestra vida? Yo sé que podemos cambiar el mundo. El Señor dijo, son luz, son sal, ustedes son como la levadura. El concepto de la santidad es algo que tenemos que pensar seriamente para que Dios pueda ayudarnos a tener ese atributo que perdimos. Mañana veremos cómo es la naturaleza de la santidad y cómo el Espíritu Santo, poco a poco, puede ayudarnos a encontrar ese estado de la perfección. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.